El gesto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior Un malestar inunda tus sentidos, estar con él fue tu única ilusión A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar Yo en tu lugar lo intentaría olvidar, el tiempo calmará el dolor, ese dolor Niña, dulce niña, niña abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa, piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti, vale mucho, piensa en ti, piensa en ti Escalofríos que corren por tu cuerpo, cuando de lejos tú lo ves venir Un manantial de angustia se hace eterno Vives por él y él no se fija en ti A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar En tu lugar lo intentaría olvidar, el tiempo calmará el dolor, ese dolor Niña, dulce niña, niña abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa, solo piensa, piensa que eres joven para dar tu amor Niña, dulce niña, dulce niña, niña abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa, piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti, vale mucho, piensa en ti, piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Gracias por ver el video.